Aquí está la moto y ahora se supone que tenemos que salir. Pero yo antes de sacarla siempre compruebo cómo funciona más o menos para cuando la eche al agua que no me deje tirado, básicamente. Yo voy a conectar la manguera porque es un momento, solo es para saber cómo reacciona. Ya está. Suena rara de cojones. Algo le pasa. Basta grabar un vídeo de los problemas y todo esto que da la moto para que la siguiente vez que la voy a usar me dé un problema. Son este tipo de problemas pequeños, porque no es que tenga problemas enormes, tiene pequeños de electrónica y tal, que bueno, son esos problemas que te puede dar un susto o te puede amargar un viaje. Pero gracias a un mecánico de confianza que tengo en Menorca, lo llamé y me lo solucionó al momento. Entonces, me fui a Alicante, sitio donde alquilan motos esta, pues la modelo más nueva y lo más pepino lo tienes ahí para alquilar. Y me han pasado esto, que es la bobina. Esto es lo que falla en mi moto. Como puedes ver, eso sirve para cuando enciendes la moto y no has conectado la manguera, pues que no se te queme el motor, o bueno, no se te sobre caliente. Te sirve para un par de minutos, no para tenerla encendida todo el rato. Es para hacer comprobaciones y tal. Y aquí el problema, como ves, todo está así grasiento, porque siempre lo rocío con centauro después de limpiar con agua dulce y todo. Pero aún así, bueno, nos da problemas. El problema está aquí. Esto, la bobina, es lo que falla. Y ahora lo voy a sustituir por esta y ya funcionará perfectamente. O eso creo. El tema está en quitar esta conexión de aquí, pero vigilando mucho que no se te caiga una gomita que hay aquí. No sé si se ve. Esta gomita, pues la puedes liar. Si se te cae por ahí, pues bueno, la has liado. Entonces, hay que sacar esto, pero sin sacar esto. Y esta grasa es como una grasa de conectividad, o no sé qué, y vale una pasta. Está duro, que flipas. Esta pieza es la que te puede dejar tirado en el mar. Y dices, ¿qué ha pasado? Si está totalmente aislada y perfecta, aparentemente, pues falla. Ya está, no hay más. Falla y ya está. No puedes ver si está roto, si está oxidado, porque no se ve sulfatado ni nada. Además, está súper aislada. Falla. Entonces, vamos a poner esta. Esto es lo que va a las bujías. Voy a poner un poco de grasa por aquí, para aprovechar la que había. Y ahora, conecto la pieza esta. Vale. Todas están bien conectadas. Y ahora, en principio, debería sonar bien. Contacto. Ahora sí que al cerro. Mira esto. Qué fuerte, ¿eh? ¿Ves? Te lo arreglo por teléfono, ¿no? Y mira, para todos los que dicen, no, cómprate una moto japonesa que es mejor, una Yamaha y tal. A ver, a mí las marcas me dan lo mismo, vamos, a un nivel 100.000. Sí, me gustaba este diseño, me gustaba la tecnología y, bueno, y la potencia y todo. Pero las Yamahas, que son japoneses y tal, mira. ¿De dónde es esta pieza? ¿De dónde es? ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? Japán. Esta pieza es japonesa y es lo que ha fallado. Entonces, japonesas, canadienses, alemanas... Bueno, al final la moto se compone de piezas de todo el mundo. O sea, tanto las Yamahas llevan piezas alemanas y canadienses como al revés. Así que no te puedes guiar de ningún factor. Solo del factor de que tenga menos tecnología. Claro, menos tecnología menos se rompe. En el vídeo anterior explicaba los problemas que tenía una moto de agua y todo eso. Y fue fallo mío realmente no especificar que era para este tipo de motos. Las de altas prestaciones, las de competición, básicamente. Porque hay modelos tipo la GTI de 130 caballos y modelos súper básicos. Que esos son tanques del agua. O sea, eso no se rompe porque... Bueno, no tira nada, pero no se rompe. Entonces, está muy bien para ir de un lado a otro y pasártelo bien y tal. Está guay. Pero no tendrás esa mega aceleración que tiene esta. Porque esta, a la que ves una ola, puedes estar aquí, darle gas y volar. Que esa es la gracia, la aceleración y la potencia. Las que tienen menos potencia y son más básicas, obviamente no tienen tantos problemas. Pero al final es una cuestión de más potencia y tecnología, más problemas. Eso sí. Nosotros solíamos echar la moto de agua por aquí, ¿vale? Pero mira cómo está. Creo que va a ser un poco imposible echarla por aquí. Como mira cuánta mierda que hay. Pues nada, a buscar otro sitio. Este sitio pinta mejor. No es el más sitio, el más paradise, ¿no? Pero está perfecto. Y aquí, Carla, llega de revisar cómo está el mar. Porque creo que es el día más anti-paradise que vamos a salir. Pero vamos a salir, ¿o no? Sí, sí. Pues venga, va. Hemos estado aquí unos cuatro o cinco días. Y todos los días, lluvias, mal tiempo y ayer. Y vamos a salir y se fue eso. Pero hoy, de hoy no pasa. Y haga el anti-paradise que haga, vamos a salir. Cuando estás aquí, ves perfectamente dónde están las rocas y todo. Bueno, que está fatal todo. Pero cuando estás haciendo marcha atrás, no ves nada. Entonces, yo lo que hago es me marco unas referencias. Entonces, dejo una zapatilla más o menos por aquí. Y otra zapatilla más o menos aquí. Si el remolque va por ese lado, ya sé que hay un pedrolo que flipas. Y lo mismo en el otro lado. Yo voy con Carla. Pero si fuera solo, tener el ancla te va que flipas. Porque echas la moto y tiras el ancla por ahí. Y ya te puedes ir a aparcar la furgo tranquilamente y la moto está ahí. Por eso un ancla es básico. Si no, se te quedaría flotando por ahí. Es el día más anti-paradise que hemos podido elegir. Pero mira, no queda otra. Si la vida te da limones, haz limonada. Mira, de momento no la voy a encender. Claro, quédate así, ya está. Y luego si eso, pues la enciendes. No tardes. O bueno, enciéndela para hacer la prueba de que funciona. Qué susto me da. Funciona a la perfección. Que estén contestados. Fue una. Fue una. Que susto. No puede ser otra. La idea es atabar, ¿vale? Pero el mar está, como el culo no. Lo siguiente. Mira. Esto está súper chungo. Ponte por volver. Ponte por volver. Ponte por volver. un poco pero la verdad es que está mal entonces creo que haremos un poco el quillo por aquí con la moto y volvemos porque la verdad ponen las previsiones que se pondrá peor por la tarde ah si, ya están volviendo entonces hasta el 5 volviendo si en verdad pero no sé agárrate ahaha ahah ahah Looks cool leep es literalmente insoportable es una realidad así que no iremos a Tabarca ni iremos a algún sitio resguardado y veremos que haremos es una incuriodía de que vamos a hacer es una incuriodía de que vamos a hacer ya nos hemos vuelto a Barcelona porque al final el día acabó que nos fuimos a hacer surf ya que estaba tan mal el día para la moto de agua que dijimos, bueno, si está mal para moto para algo estará bien teníamos las tablas y mi hermano se vino también entonces, bueno, fuimos a pillar algunas olillas no era muy grande el tema pero estaba divertido y como no podía ser de otra forma me he venido aquí a la oficina a maquinar donde me paso bastantes horas del día que solo me falta ponerme ahí un colchón y dormir aquí pero soy un adicto a maquinar cosas proyectos, diseños, de todo entonces a mí me encanta estar aquí y bueno, me he venido al despacho a maquinar unas historias en las que estamos trabajando y una de ellas será rollo goodmails unas listas que te podrás suscribir y yo iré enviando emails esporádicamente de temas bastante interesantes y todo aquello que no digo aquí en los V-logs porque al final tienes unos minutos y tienes que resumir pues iré enviando información segmentada de temas bastante interesantes que me molan y que creo que te pueden gustar tema de cripto tema de bolsa tema de diseño tema de 3D al final si te gustan los proyectos y un poco la creatividad y el maquinar en general todos estos temas tienen un denominador común que es la ambición entonces puede que te interese aún no está en la web preparado pero pronto estará para que metas tu nombre tu email y yo te enviaré de todo archivos listas de canciones que digan hostia esto me mola quiero compartirlo pues lo meteré en el email y lo recibirás de vez en cuando chistes algún chiste también porque yo soy un amante del humor entonces los chistes forman parte de mi vida entonces puede que algún chiste fresh caiga es decir mirarás tu email y dirás Marywebs me ha enviado un email a ver y ser un chiste un chiste o un archivo digital o un archivo 3D algo que diga mira esto lo voy a regalar pues lo adjuntaré adjuntaré el link para que te lo descargues desde la web y bueno no sé qué más decir la verdad así que pues eso si te ha molado dale like comenta cualquier cosa suscríbete y podéis comentar un chiste y nada más nos vemos en el siguiente V-Lock chiste chiste Gracias por ver el video.